Hoy nosotros tenemos que decir que la educación popular en Latinoamérica no es marginal, no es ni alternativa ni no formal, y nos quieren empezar a ubicar ahí, ¿no es cierto? Y los nuevos gobiernos empiezan a decir, bueno, que eso lo hagan las ONG, no, no. Esto lo venimos haciendo las organizaciones del pueblo, lo venimos haciendo con una tradición de hace 30, 40 años y hoy, en muchos casos, como en Bolivia, hay una universidad, la Univol, Casimiro, Huanca, es una universidad del Estado, que creó los movimientos sociales más Evo Morales, el gobierno, porque era necesario una universidad de las comunidades indígenas. Entonces digo, eso no es no formal, no es no alternativo. Los bachilleratos populares en Argentina, y era una experiencia educativa, insípida hace 10 años, hoy 200 bachilleratos en la Argentina, son una experiencia que tenemos que lograr capitalizar desde todos los espacios. Decidimos que a medida que fuésemos filmando, teníamos que generar un momento de devolución de esos materiales, entonces filmábamos, editábamos y devolvíamos un corto. Y esos cortos, a la vez, los íbamos subiendo a la página web, y así se empezaron a usar en organizaciones, en universidades, en sindicatos, para discutir durante el viaje, que era algo que no se imaginábamos. Que no teníamos pensado, o sea, llegar a Colombia, por ejemplo, y en la Universidad Pedagógica Nacional, una universidad histórica para los educadores, no solo de Colombia, sino de Latinoamérica, uno de sus docentes, Alfonso Torres Carrillo, que uno lo ha leído acá en la Argentina, nos dice, ah, voy a trabajar un video, pero paren, el video es el que ustedes hicieron, que habíamos hecho de Argentina, del Mocase, y él lo iba a estar trabajando en Colombia. Entonces, eso no lo teníamos pensado, terminamos siendo parte de su cátedra, compartiendo esos materiales. Nosotros no dimensionábamos que íbamos a estar viviendo el giro conservador y neoliberal que vivimos. Nos fuimos de acá con las elecciones, entramos a Bolivia con el ballotage, con el referéndum de Evo, las elecciones en Perú donde podía ganar Fujimori, en Venezuela, una oposición violenta, quemando, matando, siendo una minoría insignificante, pero mediáticamente conquistando las cabezas, en Brasil el impeachment, en México cuando estaban matando a comunidades y docentes, digo, nosotros no dimensionábamos el momento histórico que vivimos. Y creo que uno de los primeros atravesamientos es que nos atravesó a nosotros y nos obligó a que este material llegue a ser un documental. A veces uno se puede sentir abatido por este giro conservador neoliberal y creo que historizar nuestras luchas, nuestras experiencias, también nos da aire. Y creemos que también el documental viene a aportar eso, a recuperar esas experiencias. O sea, que no nos quede en una cámara, en una computadora, sino que salga. Y se constituya no en una herramienta nada más que para los educadores, educadoras, movimientos de Argentina, sindicatos, sino para todos y todas. Es una herramienta que creemos necesaria para discutir el sentido político de la educación en esta coyuntura.